La mejor actriz en los premios Oscar Tras el gran éxito que ha tenido la mexicana Yalicha Aparicio, protagonista de la película Roma y recientemente nominada a Mejor actriz en los premios Oscar, alguien se ha encargado de crear su piñata Aunque les parezca raro, un negocio Ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua se encargó de crear la piñata que cuenta con dos caras Una del personaje de Roma, Cleo, y otra de la actriz con el vestido que utilizó en la gala de los globos de oro Yalicha Aparicio en portada de Vanity Fair En la cuenta de Facebook de Piñata Feliz, difundió una imagen y un Vídeo donde se muestra la piñata de la mexicana Porque el arte del mexicano está presente Por todos los que, creemos en México Felicidades a Yalicha Aparicio, Alfonso Cuarón y Marina de Tavira por las 10 nominaciones al Oscar por Roma, se lee en el texto Roma, la cinta del mexicano Alfonso Cuarón ha ganado varios premios importantes a últimos Meses, mientras que Yalicha ha posado ya para varias revistas Virales, celebridades